Sí, la verdad estamos muy contentos de llegar a Torreón con Vaqueros. Estamos ilusionados en poder hacer de Vaqueros una franquicia ganadora. Y pues gracias a Dios ya se concretó. Hay la aceptación de la liga porque seamos socios. Y en septiembre ya se dará de manera oficial el tema cuadros accionarios y todo esto. ¿Por qué estaban ustedes renuentes? Pues surgieron muchos rumores, muchas declaraciones y demás de gente que estuvo investigando alrededor de esta negociación y que ya de meses atrás ya se conocía esta negociación porque ustedes hasta ahorita deciden exterrar. Porque se concretó hace apenas un par de días. Lo que pasa es que la prensa empieza a especular, pero yo no te puedo decir si estoy en Vaqueros o si no estoy. No estábamos en Vaqueros, estaba en Pláticas, legalmente se acaba de concretar. Siempre hubo la intención desde el rumor, pero pues no pasaba de ser un rumor. Entonces del plato a la boca se cae la sopa y hasta que no pongan la firma en un contrato es cuando cuenta. ¿Fue complicado la negociación? No, 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 la verdad fue muy sencilla, fue muy sencilla, pero lo que sí es complicado es empatar agendas. Con el licenciado Ricardo Martín Vingas, con Juan José, mi hermano, la gente de Paquete Express, Juan de Dios Aguirre, quien también entrará como socio. Entonces esa fue la parte complicada. Los tiempos no nos daban, Carlos Gómez del Campo, un servidor. Entonces son agendas complicadas y hasta que nos pusimos de acuerdo. Inclusive el día de hoy el licenciado Ricardo tuvo que cancelar por motivos familiares, no puede acompañarnos, pero él fue quien provocó esta rueda de prensa. Bueno, ya entrando en lo que es tema vaqueros, pues se vienen cosas importantes para el equipo, sobre todo el tema de inversión que ya comentaron a grandes rasgos lo que viene, ¿no? Pues mira, el tema de inversión hay que analizar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en el estadio. Es un estadio bastante antiguo, es un estadio para mi punto de vista incómodo para el aficionado que está en los laterales. Entonces vamos a buscar, incómodo para apreciar el juego, también incómodo porque es concreto. Vamos a buscar, alcanzar antes de inauguración, meterle butaca a los laterales. Hay la necesidad de una pantalla más grande, sin embargo, pues el problema no es traer una pantalla. El problema es levantar la estructura que la soporte por los vientos que aquí hay. Entonces no sabemos si nos van a dar los tiempos, apenas vamos a analizar la inversión esa. Lo que sí para Juego Estrellas debe estar. Ok. Bueno, tratar de que la gente se mantenga involucrada con el equipo y que pierda ese temor que había por que el equipo partiera de aquí. El equipo no se va a ir, el equipo no se va a ir y la gente va a estar con el equipo mientras vea que el jugador se está esforzando, que la directiva se está esforzando, que no desmantelas el equipo, que no sacas a una figura importante para ellos. La gente va a estar, independientemente de los resultados deportivos, la gente, el aficionado sabe apreciar y sabe tener esa sensibilidad, tiene la sensibilidad para saber cuando un equipo se está esmantelando o cuando se está reforzando. Entonces tú puedes hacer muchos esfuerzos por traer los mejores jugadores, por traer inversión, por hacer promociones, sin embargo los resultados deportivos pueden ser que no se den, se te pueden lastimar. Entonces yo creo que mientras la gente vea el esfuerzo de la directiva y de los jugadores en el terreno de Juego, la gente no se va a ir, el aficionado va a estar con los otros y el equipo no se va a ir de Torreón. Entonces me preguntaban hace rato el tema de marineros de Mazatlán, si existieran todas las condiciones adecuadas para llevar a béisbol a Mazatlán, no sería ni Leones de Yucatán ni Vaqueros Laguna quien iría a Mazatlán. Comentaste en que ya existe una razón social con ese nombre. Sí, siempre ha existido, pero esos son temas administrativos, legales, no hay ningún problema por eso. ¿Se pensarían llevar alguna nueva franquicia o cuál sería la mecánica para que viera a béisbol? Pues mira, es especular bastante porque tendría que aprobar la liga, la liga tendría que sugerir, pudiera ser una expansión, pudiera ser un equipo que solicite cambio de plaza. Hay muchos supuestos, entonces si me preguntas ahorita cuál equipo, no tengo ni idea de cuál decirte. El que te diga te voy a mentir, entonces lo único que te puedo decir es que no es Vaqueros Laguna, no son Leones de Yucatán, los que irían a Mazatlán. Gracias.